Quiero vaciarme la vida Quiero perderme en tus brazos colmando mis ansias de ti Y tú no estás, no estás y yo me quedo solo No estás y ya no sé qué hacer Y tú no estás y me ahogo en esa ausencia sin final Amada mía Amada mía Tú, el fuego que me consume La brisa que me acaricia El agua que me da vida Amada mía Yo, la triste me la morir Muriéndome día a día Perdiéndote mi agonía Busco tu risa en mi mente Sintiéndote cerca de mí Miro la gente que pasa Pregunto en silencio por ti Quiero perder tus brazos colmando mis ansias de ti Y tú no estás, no estás y yo me quedo sola No estás y ya no sé qué hacer Y tú no estás y me ahogo en esa ausencia sin final Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Tú, el fuego que me consume La brisa que me acaricia El agua que me da vida Amada mía Yo, la triste me la morir Muriéndome día a día Perdiéndote en mi agonía Amada mía 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 Lucho Jara Amada mía 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 Gracias.